Con el objetivo de reforzar la presencia policiaca en el municipio, el gobierno de Cuauhtitlán Iscali entregó 55 de las 92 patrullas contempladas para seguridad pública en este 2016. Decirles que hoy estamos llevando a cabo la entrega de 55 unidades nuevas. De ellas, 45 son pick-ups que van dirigidas a seguridad pública, 10 a la dirección de tránsito, como ya pudieron observar. También estamos haciendo entrega, que eso es parte del presupuesto que nos da el gobierno federal, que antes se llamaba Subsemun, hoy se llama Fortasec. Son 620 artículos, que se le llama de primer respondiente, 620 cámaras y, como comentaba hace rato con nuestra representante de la Secretaría Técnica, 100 juegos de placas oficiales. El presidente municipal, Víctor Estrada, puntualizó que con la suma de estas unidades se logrará cubrir los 125 puntos fijos con los que cuenta la localidad, brindando así una patrulla por colonia. Es importante también darles a conocer, que todavía haremos otra entrega más, de 25 pick-ups más todavía, y 12 sedanes, 12 automóviles. Todos estos 25 más 12 van a ser también puestos al área de seguridad. Esto sumado a lo que ya veníamos platicando de tiempo atrás, de cómo recibimos la administración, 50 patrullas, se compusieron 42, son 92 las que andan actualmente transitando, más todas las que vayamos a sumar en esta entrega y la segunda, nos van a dar más de 180 unidades en campo, en calle. Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Lod Centeno Lara, informó que el estado de fuerza policial conformado por 1.080 elementos ha sido certificado en diferentes rubros, profesionalizando la labor para brindar mejor atención. Desde los primeros días de esta administración, entramos a un proceso de cambio y de profesionalización, en la cual certificamos a todo el personal operativo en materia de primer respondiente y en habilidades y destrezas, brindando con ello una mejor atención a la ciudadanía y apegándonos a los requerimientos de aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Y es por eso que hoy exhorto a todos mis compañeros policías de todos los niveles de gobierno a seguir trabajando con mayor esfuerzo y lealtad para dar mejores resultados a la gente que nos debemos.